¿Por qué no me va a soltar esa muñequita japonesa? ¡Suéltame, bruto! No, no te voy a soltar. Me borro. ¡Pues tú a mí no! Tu energía negativa pone de cabeza el cojo. No se metan que no es asunto suyo. Les puede ir muy mal. Si no sueltas a mi prima, el que le va a ir mal es a ti. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No, pero ya vámonos. El papá de esas cirqueras suspendieron a Germán. Pero nosotros nos vamos a encargar de seguirle haciendo ver sus suertes a Frick. Siempre debemos compartir nuestra fuente de energía. ¿Y mi mochila? ¿No está? ¿Cómo de que no está? Ay, seguro a tus enemigos se la robaron. ¡Fueron ustedes! ¡Devuélvanmela! ¡Dame mi mochila! ¿Cuándo yo deje el salón? ¡Yo de aquí andemos! ¿Por qué estamos aquí? ¡Dame mi mochila! Michelle y sus amigos me escondieron mi mochila y no me la quieren regresar. No es cierto. Nosotros vamos llegando al salón. Mira cómo haya sido. Vámonos inmediatamente a la dirección. ¡Caminen! No crean que se van a escapar. Los freaks como ustedes tienen que desaparecer. Se van a morir. Los vamos a morir. ¡Ni mucho menos estamos en la prepa, donde no les podemos hacer nada. Me suspendieron de la escuela por tu culpa. y en mi casa me fue como en feria. Gente como ustedes no debería de existir. Deberían exterminar todos los animes con que estos freaks todos debieran desaparecer. ¡Gracias!